puede grabar y lo que vamos a estudiar hoy es cómo usar y saber como un sistema de programación funcional muy parecido a lo que hicimos en la asignatura de primero con Haskell pero hay ligeras diferencias en que esto lo podéis ver casi como un repaso de lo que vimos de la programación funcional con Haskell primero o simplemente los que no lo vieron como una introducción a la programación funcional bien una cosa de Isabel que también comenté el otro día no sé si habéis observado que hay distintas pestañas y hay una no esta es la que usamos fundamentalmente de la salida del resultado y hay otra que lo que hace es escribir el contenido el índice de contenido de la teoría que estamos poniendo por eso es lo de poner capítulos pone sesiones veis las sesiones y dentro de las sesiones pues también señala dónde están los lemas o dónde están las definiciones eso era simplemente por un comentario de Isabel seguimos vamos a ver primero a la hora de programar vamos a empezar con la estructura de datos más sencilla que son los números y dentro de los números pues vamos a ver que hay que en Isabel podemos trabajar con distintos tipos de números podemos trabajar con los números naturales con los números enteros y también además de trabajar con los números pues podemos trabajar con los booleanos mira que esto ya es una primera diferencia con Isabel entre Isabel y Haskell en Haskell lo único que teníamos eran los números enteros pero no teníamos los naturales bien los números naturales están definidos por la notación de piano es decir a la hora de construir los números lo que se tiene es el número cero para empezar es el primer constructor y una operación la operación sucesor que lo que va a hacer es construir el siguiente del número es decir que los números naturales en Isabel son términos de la lógica de primero son el cero el siguiente de cero el siguiente del siguiente de cero y así sucesivamente lo que pasa es que como azúcar sintáctica tienen también la notación habitual de los números pero de forma que en lugar de escribir el siguiente de cero pues como una abreviatura aparece el uno y el conjunto de todos los números naturales o el tipo de todos los números naturales se representa por nada otra diferencia con Haskell en Haskell recordar que los nombres de las clases de tipo tenían que empezar por letra mayúscula en Isabel no bueno y una vez que tenemos los números pues podemos calcular cómo se calcula dentro de Isabel bien pues para calcular se escribe una expresión por ejemplo la expresión siguiente de cero mira que la expresión la he escrito entre comillas doble y ahora si lo que quiero es que la evalúe uso la orden valor y esto me da el resultado en fin lo he puesto aquí abajo para que lo tengáis pero observa que lo que me sale es que el valor del siguiente de cero es el uno y además me dice su tipo que es un número natural y de los números naturales pues están definidas las operaciones habituales es decir la suma de dos números naturales la resta bueno ¿cómo se puede hacer? bien vamos a hacer una cosa muy tonta vamos a sumar cuánto es uno y dos ahora uno dice bueno calcula el valor le estamos diciendo a Isabel calcula calcula el valor de la expresión uno más dos el valor de esta expresión le digo que calcula el valor de esta expresión y bueno lo sabe calcular me dice que es el número tres que además es un número natural pero aquí ahí podéis observar algo extraño es decir ¿por qué le he puesto por qué le he puesto que el uno es un número natural? ¿qué pasa si le quito eso? pues que no sabe cuando le digo uno más dos pues no sabe qué tipo de número está trabajando porque podría haber sido números naturales o como veremos más adelante en lugar de los números naturales podría haber estado queriendo hacer suma de números enteros en fin mirad ahora en lugar de natural que tenía como antes pongo número entero veis que el resultado el valor es el mismo después va a dar el número tres pero el tipo del resultado es entero ¿por qué? porque lo que son los los nombres están sobrecargados el uno lo mismo puede ser el número natural uno que el número entero que el número real que el número complejo y eso no lo puede deducir ¿por qué no le he puesto que dos sea entero? hombre porque como el primer sumando es un número entero la suma coge dos elementos del mismo tipo y me da el resultado del mismo tipo entonces cuando sabe que el primer sumando es un número entero los demás no hace falta decirlo eso Isabel lo puede lo puede deducir bien pues lo dejo como estaba al principio con los números naturales bueno ¿qué pasa con los booleanos? ¿qué pasa si le digo es verdad calcula el valor de esta expresión pero fijarse que el valor de esta expresión es comparar dos otra diferencia con Haskell os acordáis que en Haskell para comparar el valor de dos expresiones tenía que ser el doble signo de igualdad y hay que poner dos signos de igualdad en Isabel no es necesario entonces si le pregunto ¿es verdad que uno más dos que el número natural uno más el dos es igual al tres? pues me dice que sí es verdad y además me vuelve a dar su tipo booleano veis otra vez la diferencia booleano sí lo había también en Haskell pero el nombre en Haskell iba en mayúscula por el convenio de que los nombres de las clases de tipo tienen que empezar por mayúscula y esto es lo que os comenté lo del que os comenté lo del doble punto es para ayudar a Isabelle a determinar de qué tipo es una expresión bien igual que está definido la suma pues también tenemos definido el producto en fin veis que no hay ningún problema el producto del número natural 2 por el 3 me va a dar el número natural 6 y si le pregunto por la igualdad pues me dice que es booleano sin ningún problema es igual bueno va a poner qué hubiese pasado si en lugar de 6 pongo 7 vamos aquí y le pongo 7 que es lo que me dice bueno el tipo sigue booleano pero ahora me dice que es falso porque 2 por 3 no es igual que 7 bueno lo dejo como estaba bien también está definido ya hemos visto está definido la suma está definido el producto de números naturales la resta vamos a dejarla por momento porque la resta de los números naturales que pasaría si digo 2 menos 7 bueno ahora lo veremos y también está definida la división y la división es la división entera es decir que me da el cociente y el resto por ejemplo si yo le digo cuál es y el nombre es dif cuál es el cociente entero entre 7 de 7 dividido por 3 pues me va a dar 2 fíjense que no es común decimales y otra diferencia también con lo recuerden mira que aquí no tengo que poner las comillas inversas sino que lo puedo escribir sin más igual que esta que puedo calcular el cociente con el jif también puedo calcular bueno puedo ver si es igual y también puedo calcular el resto el módulo y el resto de dividir 7 entre 3 y la división pues nos va a dar el número 1 bueno en Isabel ya hemos visto nuestro primer tipo de número los números naturales segundo tipo que vamos a ver los números enteros los números enteros es una extensión de los naturales y se representan simplemente con el signo pues ese sería el número menos 2 y podemos hacer operaciones pero ¿qué pasaría? pues si digo ¿cuánto vale la suma del número entero 1 con el menos 2? pues me dice que menos 1 pregunta ¿qué pasaría si en lugar de números naturales enteros pongo los naturales? digo no el 1 es un número natural ¿qué creéis que va a pasar? antes que lo termine de escribir bueno pues si pongo naturales pues me dice que el menos 2 no es un número natural como el menos 2 no es un número natural veis el primero es natural el menos 2 no es natural y me da un mensaje de error ¿de acuerdo? bien lo dejo como está pero lo que os decía es que estaban sobrecargados es decir que hay una aquí que un mismo número el símbolo 1 lo mismo me está representando los naturales como lo vimos antes que los enteros y ahora una cuestión vamos a ver en los enteros también podría ser recta si yo le digo vamos a empezar intentando calcular yo le digo ¿cuánto vale? eh 3 vamos a ponerlo 5 menos 2 ¿qué cree que va a decir Hackey cuando le pregunte el calor el valor de 5 menos 2? bien si lo observáis ¿qué es lo que me está diciendo? lo que me está diciendo es que no sabe cuando dice aquí que no sabe de qué tipo de número estoy hablando digo vale lo voy a ayudar entonces vengo aquí y digo que estoy con los números enteros que 5 es un número entero bueno efectivamente me ha hecho una recta y me dice que 5 menos 2 va a ser un número entero cuyo valor es 3 ¿qué pasa si en lugar de entero pongo naturales? vengo aquí pongo naturales y ¿qué me dice? vaya sigue la cosa funcionando me dice que el resultado 5 menos 2 es un número natural y que es el número 3 ¿bien? sin problema ¿no? pero ¿qué pasa si en lugar de restarle 5 le resto 9? vengo aquí y digo en lugar de restarle 2 le resto 9 ¿qué ha pasado? 5 menos 9 0 no es algo raro bueno ¿qué pasa si la resta en lugar de los naturales le digo que es en los enteros? vale ahora sí me dicen menos 4 pero entonces ¿qué es lo que? ¿cómo es la resta de los naturales? es decir ¿qué pasa aquí? 0 y si en lugar de 9 le pongo 6 0 si en lugar de 6 le pongo 4 1 luego ¿qué es lo que pasa? hombre pues que lo que pasa es que da siempre el máximo entre 0 y la de manera porque como el menor número natural es el 0 pues si pasa pues lo recordáis es decir que si está definida la resta de los naturales pero cuando se intentan restar un número otro mayor el resultado es 0 el resultado es el número natural 0 bien pues seguimos aparte de los números podemos trabajar con los booleanos y los booleanos tienen dos valores el valor verdadero y el valor falso como hemos estado estudiando en los temas anteriores de la lógica bueno pues ya hemos visto todas las conectivas podemos hacer de la conectiva la negación la conjunción la disyunción la implicación y el bicondicional y los cuantificadores el cuantificador universal para todos y el cuantificador existencial que lo tenéis bien y con eso igual que hemos hecho operaciones y calculados valores de expresiones aritméticas pues podemos calcular valores con expresiones booleanas por ejemplo si yo le pregunto a Isabel ¿cuánto vale la conjunción de verdadero y verdadero? me dice el resultado es un booleano y su valor es verdadero lo mismo ¿cuál es la conjunción de verdadero y falso? verdadero y falso me va a dar falso ¿cuál es la disyunción de verdadero o falso? pues la disyunción de verdadero o falso va a ser verdadero y la disyunción de dos que son falsas bueno pues es falso y lo mismo con la negación la negación de verdadero es falso y lo mismo con la implicación ¿qué pasa con esta expresión? si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero entonces la implicación es verdadera bueno a ver es que mientras que estoy en esto no veo si alguien ha preguntado voy a ir un momento aquí ¿alguna pregunta? ¿se entiende lo que llevamos? contestar sí vale se entiende no ninguna vale bueno pues entonces seguimos y lo que hemos visto hasta ahora es usar y saber simplemente como calculadora calculadora de los naturales calculadora de los enteros calculadora de los oleanos pero ahora vamos a empezar a hacer teorema bien ¿cómo se define un teorema? ya lo hemos visto en la lógica pero bueno lo repaso ¿cómo se enuncia un teorema? yo quiero enunciar un teorema es que para cualquier número x x es igual a x todo número es igual así mismo ¿cómo? esto es lo que quiero demostrar primero ¿cómo se lo digo a Isabel? bien utilizo la palabra lema lo que quiero demostrar va entre comillas esto lo hemos estado haciendo en el tema anterior y lo que decimos para todo x x igual a x bien ¿cómo se puede demostrar? bueno se puede demostrar bajando las reglas pero hoy voy a quedarme los métodos altos no voy a bajar a los detalles entonces un método simple de hacer las demostraciones por simplificación el método de simplificación lo que hace es escribir un conjunto de reglas de reescritura que está dentro de su base de conocimiento si Isabel lo resuelve solo ya está si no habría que ayudarle también se puede demostrar que existe un elemento que es igual a 1 bueno si uno piensa la demostración es muy fácil pues como 1 es igual a 1 sea del tipo que sea el número 1 no le tengo que decir el tipo como 1 es igual a 1 bueno pues ya está ¿cómo se enuncia el teorema? otra vez uso la palabra lema escribo entre comillas el enunciado y ¿cómo lo demuestro? por simplificación y ya lo tengo bueno vamos a pasar a la siguiente cuestión ya teníamos un conjunto de funciones pero ahora lo quiero usar como un lenguaje de programación quiero definir nuevas funciones y por empezar con las funciones no recursivas vamos a definir lo que es la disyunción exclusiva ¿qué significa la disyunción exclusiva? de dos fórmulas A y B bueno eso quiere decir que se verifica una de las dos pero solo una ¿de acuerdo? o estoy despierto o estoy dormido pero no las dos o he aprobado o he suspendido pero no las dos es una disyunción excluyente se verifica una de las dos pero no se pueden verificar las dos condiciones ¿cómo se define la disyunción excluyente? bueno el XOR que es primero para definirlo primero la palabra clave vamos a hacer una definición a continuación el nombre de la función que quiero definir y después el tipo de la función ¿de qué tipo va a ser la función? mirad ¿qué significa esto? pues lo que significa es el primer argumento va a ser un boleano a continuación el segundo argumento que va a ser un boleano y a continuación el resultado que va a ser un boleano recordad que esto es muy parecido a como se hacía la declaración del tipo de funciones en jaque ya lo vimos en primero a continuación la palabra ¿dónde? y entre dobles comillas la definición aquí en la parte izquierda la disyunción exclusiva de A y B es igual y aquí os podéis preguntar ¿cómo he escrito esas tres rayitas? y como siempre cada vez que os aparezca un símbolo raro de esto y no sepáis cómo se escribe podéis abrir la pestaña de símbolos y en y si nos vamos a relaciones eh ¿dónde está? lo veis aquí ¿no? si os ponéis dice se puede escribir como late barra x o abreviadamente como dos igualdades juntas bien ¿eso qué quiere decir? mirad lo voy a borrar si yo escribo dos igualdades juntas el Isabel me sugiere y pongo otra forma de escribirlo si al estilo de late escribo x ya me está sugiriendo le doy al tabulador y ya está es decir o a lo late o con las abreviaturas o si alguien no quiere ni late ni abreviaturas siempre puede ir a la pestaña símbolos elegir el símbolo y darle bueno ya la tenemos definida mirad ¿cómo la he definido? o se cumple la primera pero no la segunda o no se cumple la primera y si se cumple la segunda condición bueno ya tenemos la definición bueno me voy a parar aquí otra vez voy a ir a la pregunta ¿alguna pregunta sobre la definición? ¿está claro? ¿sí o no? vale bueno pues entonces seguimos una vez que tenemos una definición es como una extensión de la teoría ahora ya podemos empezar a demostrar propiedades que incluyen la función que acabamos de definir por ejemplo quiero demostrar que la disyunción excluyente de dos fórmulas que es verdadera es falsa es decir lo que quiero demostrar que el equijord que el equijord de dos fórmulas verdaderas es falsa mira que hay partes que siempre lo hemos hecho y partes nuevas cosas que hemos hecho para anunciar el lema primero escribo la palabra lema el enunciado del lema lo escribo entre dobles comillas y lo que quiero hacer es la demostración pero fijarse que aquí hay algo nuevo siempre todas las que hemos hecho todas las anteriores eran por simplificación pero aquí hay algo nuevo está esto de aquí y esto de aquí ¿qué es lo que le está diciendo? a ver ya os he dicho que Isabel tiene una base de conocimiento de reglas de reestructura que es la que usa para simplificar aquí ¿qué le estoy diciendo? pues a la base de conocimiento de la regla de reescritura añádenle la regla de reescritura correspondiente a la definición de XO que he hecho antes ¿qué es eso de la definición de XO? bueno, eso es eso lo podéis preguntar le preguntáis ¿qué significa eso del teorema? ¿qué teorema es X? XOR barra DEF y veis que XOR barra DE es la regla correspondiente a la definición de XOR y es exactamente la que hemos hecho luego aquí lo que le estoy diciendo es que USE es por defecto la regla correspondiente a las definiciones no recursivas no lo añade a la base de conocimiento entonces para usarla la he tenido que añadir mirad ¿qué pasaría si aquí le digo simplemente que lo haga por simplificación? es decir, no le añaden nada por simplificación ¿qué ha pasado? bueno por simplificación lo que ha hecho es simplemente que que esto sea igual al falso es lo mismo que demostrar que esto no es cierto pero como no tiene la regla de la regla de simplificación correspondiente pues no puede seguir haciendo bueno lo dejo como estaba y lo que yo sí podía haber hecho en lugar de añadirle en el uso pero es un mal consejo lo vamos a hacer aquí simplemente como posibilidad de que se pueda hacer pero lo desaconsejo que no lo hagáis es decirle bien aquí lo que le estoy diciendo es coge la definición correspondiente a xj y añádelo eso es lo que estoy por aquí a la base de conocimiento de la regla de simplificación que ya tiene es decir sin que te lo tenga que decir hazlo y siempre úsalo bueno entonces si ya lo tengo en la base de conocimiento entonces puedo hacer la demostración sin nada más porque se lo he hecho de manera global he ampliado la base de conocimiento de explicación de manera global bueno siguiente cuestión a veces quiero hacer cálculos con variables que solo van a tener un valor durante un tiempo en un ámbito local eso como se puede hacer en Isabel bueno pues se puede hacer utilizando la construcción LED aquí que le estoy diciendo mira aquí lo que le estoy diciendo Isabel asígna temporalmente temporalmente hasta que acabe esta expresión a la variable x el número natural 3 se lo asigna y con ese valor calcula cuánto vale x por x entonces Isabel me dice vale el número 3 pero cuando salimos de aquí x ya no tiene ningún valor solo asignaba solo temporalmente vale es solo para hacer cálculos en un entorno local en una expresión bueno siguiente cuestión ya hemos visto tipos naturales enteros booleanos ahora vamos a ver constructores de tipo y el primer constructor de tipo va a ser un par los pares de elementos como se representa un par pues mira lo pongo aquí esto es un par voy a ver en el ejemplo veis un par es simplemente se abre paréntesis se escribe el primer elemento una coma el segundo elemento se cierra paréntesis y eso es el par y de qué tipo es el par pues el par es el tipo del producto cartesiano del tipo de la primera componente y el tipo de la segunda componente vale en este caso bueno pues voy a pensar que los dos son números naturales bien y ese número ese par el 2 3 se lo voy a asignar temporalmente a la variable p y con ese valor de p quiero calcular el primero de p el primero de p ¿quién es? el 2 más 1 2 más 1 3 pues estamos en los números naturales ¿es igual al segundo de p? sí porque el segundo de p es el número 3 por tanto el valor de la expresión que es el boleano cuyo valor es 3 está claro ¿no? es decir que los que los pares se queden ahí exactamente como exactamente perdón como y el tipo es el producto de los tipos bueno este digamos nuestro constructor más simple por supuesto no tienen por qué ser los dos del mismo tipo también podría haber hecho que el primero fuese un número y el segundo un boleano como un hack sin diferencia las listas en cambio tienen una ventaja que puede tener un número variable de elementos pero tiene un inconveniente que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo en un par sólo hay dos elementos pero los tipos de esos dos elementos pueden ser distintos bien ¿cómo se representan en Isabel las lichas? pues las lichas se representan como un hack es decir mirad ¿cómo se representan? lo voy a poner aquí se representa un corchete aquí lo tengo se abre un corchete el primer elemento coma el segundo elemento coma el tercer elemento y se cierra es decir entre corchete y los elementos separados por coma pero esto es azúcar sintástica porque en realidad ¿quiénes son los constructores? pues los constructores de las listas la lista vacía ¿y cuál es la única función que tenemos? pues la única función que tenemos es el sostenido y el sostenido ¿qué significa? a la lista XS añádele al principio de la lista el elemento X con lo que en realidad la lista X y Z ¿quién es? pues esa lista empiezo con la lista vacía le añado el Z ya iría por aquí le añado el Y a esto pues ya iría con el YZ le añado el X pues ya tengo el X y Z ¿de acuerdo? así que constructores de listas lista vacía y añadí un elemento por el principio representación de listas los elementos separados por coma bueno también podría ser lista de números de un tipo bien aquí y ahora fijarse cuando yo le digo esta lista ¿qué es lo que me devuelve y sabéis? me devuelve la lista con los números 1, 2, 3 pero fijarse en el tipo ¿cuál es el tipo? el tipo dice es una lista y los argumentos son de tipo entero ¿os acordáis que en Haskell la lista de números se escribía el entero también entre corchetes? aquí no aquí se escribe con lista porque veremos que además de la lista pues se pueden trabajar con conjuntos y con otras estructuras siempre el constructor de tipo y qué tipo tiene cada uno de los elementos en el primer ejemplo en esa no insistir el X y Z también es una lista ¿de acuerdo? pero ¿de qué tipo son los elementos? no lo se sabe yo no le he dicho de qué tipo son luego los elementos en una lista donde los elementos son de un tipo A que aún no está determinado ¿vale? bien bueno pues ya que tenemos lista vamos a ver las funciones que disponemos para trabajar con lista bueno pues son dos a la hora de componer lista HD que son dos palabras dos letras de la palabra cabeza en inglés es el primer elemento de la lista eso es en la que se escribía la palabra entera y TL que son dos letras de la palabra resto en inglés pues nos va a dar la lista sin los dos primeros por ejemplo si yo le digo vamos a hacer otro ejemplo y con cálculo aquí que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo XS va a ser la lista ABC en el entorno que sigue y en el entorno que sigue aquí que le estoy diciendo ¿quién es el primer elemento de XS? el primer elemento de XS es A ¿es verdad que el primer elemento de XS es A? sí bueno pues vamos bien conjunción dice y además ¿quién es el resto de XS? el resto de XS FC luego la expresión completa me va a dar que es verdadera bien estas son las dos funciones elementales ahora a la hora de descomponer la lista la que me da el primer elemento y la que me da el resto de la lista pero hay más funciones igual que en XS que hay muchas funciones para poder trabajar con listas una de las más frecuentes es la función longitud que lo que me dice es el número de elementos es decir ¿cuántos elementos tiene esta lista? la lista 1 2 5 bueno pues tiene 3 elementos y el número 3 es un número natural bien y no voy a seguir hay muchas más y si vais a ¿qué es lo que hay en el fundamental? bueno lo voy lo voy a hacer aquí lo lo he puesto en enlace pero en fin como año a año ya he visto que tengo el enlace cambiado porque estamos en el Isabel 2019 y estaba todavía el 2018 voy a ir a hacer un cambio de ventana me voy a ir al navegador y os voy a enseñar de esto de qué qué es lo que hay en el fundamental en el fundamental esto de aquí estoy en la línea 237 mirad que cada vez que empiezo la teoría aquí he puesto import main pero la pregunta es ¿y qué es lo que es ese main? bueno pues vamos a ver qué es ese main primero me voy a dejar por donde iba que iba en la 237 para después seguir pero voy a cambiar vamos a ir voy a cambiar la ventana esperemos que esto no falle me voy a el navegador no a ver vamos a cambiar compartir me tengo que ir al navegador ahora si estoy en el navegador vengo para atrás y eso de qué es lo que hay en el main bueno mira si ustedes abren vamos a hacerlo a través de la página en la página de sistema teníamos que estábamos usando Isabel y en la parte de Isabel bueno pues hay una parte que es documentación en esa documentación pues tenéis qué es lo que hay en el main ¿vale? bueno y ahí pues están funciones hay funciones de lógica funciones de la lógica de orden superior las definiciones funciones funciones de orden menor menor igual mayor el mínimo máximo el elemento máximo el elemento el máximo y el mínimo hay relaciones en teoría de retículo hay funciones para conjuntos pero me voy a ir a las de lista bueno aquí tenéis tenéis también muchas funciones de teoría de relaciones relaciones de equivalencia cuestiones de álgebra cuestiones de los números naturales bueno aquí sí me voy a parar porque esta es la que hemos estado viendo lo tendréis veis que lo que dice el número de los números naturales está definido ¿quién es el tipo de los números naturales? pues tiene el constructor cero o el siguiente de los naturales ¿qué operaciones tiene? suma recta multiplicación potencia división el resto y la otra división menor igual menor el mínimo máximo en fin muchas los enteros otra vez ¿qué operaciones tienen los enteros? los conjuntos finitos que de momento los vamos a saltar relaciones bien fundamentadas potencias y aquí tenemos a donde quería llegar veis que hay muchas funciones no sé si lo estáis viendo bien voy a poner un poquito más grande bien funciones de lista bueno aquí tenéis la que hemos estado viendo y cada función simplemente lo que nos dice es el tipo la longitud ¿qué es? pues la longitud es una función que coge una lista de elementos de tipo A y ¿qué me devuelve? un número natural la cabeza ¿qué? una función que coge una lista de elementos A y me devuelve un elemento A bueno el último bueno recordad el hack una lista que coge perdón una función que coge una lista de elementos A y me va a dar el último veis que también está la que vimos antes el TL que una función que coge una lista de elementos y me va a devolver una lista de elementos ¿quién es? todo menos el último y veis que aquí tenéis muchas de vuestras vías conocidas el filtrar elementos borrar mientras en fin muchas de las funciones que ya habíamos visto en hack bueno pues todas esas están definidas en Isabel y con sus propiedades correspondientes bueno pues sigo otra vez vamos a hacer el cambio de ventana cambio la ventana nos vamos a la sesión de Isabel lo que hemos visto saliendo también lo podía haber visto sin salir porque vaya si dais aquí a la a la pestaña de documentación veis que sale distintos distintos manuales de Isabel el que hemos visto en concreto es este el main que es main bueno pues ahí podéis ver lo que hemos estado viendo anteriormente cierro la pestaña y seguimos y seguimos la sesión bueno vamos a ver ahora funciones anónimas acordáis que se podría hacer el ejemplo que he usado mucho en hack yo tengo una lista de elementos y lo que quiero es calcular el cuadrado de cada uno de los elementos pues entonces una función el map con el map una función que a un x le asigna el x al cuadrado pero no le tenía porque pone nombre o si lo que quería a cada elemento multiplicarlo por 3 y sumarle 2 bueno pues lo que era una función que a un elemento x le va a asignar 3 por x más 2 y eso se lo quiero aplicar a todo el elemento pero no quiero darle nombre a la función bueno en Isabel eso también se puede hacer el trabajar con funciones anónimas y la forma de trabajar es os acordáis que en Isabel cuando usaba funciones anónimas perdón un momento cuando usábamos funciones anónimas lo que se escribía era una barra vertical aquí en Isabel se escribe la palabra lambda y la palabra lambda como siempre con la cuestión de los símbolos ¿cómo se escribe? pues si no lo sabéis vais a las letras griegas a la pestaña símbolos las letras griegas y aquí tenéis lambda ¿cómo se escribe? o bien se puede escribir como alolate o abreviadamente un tanto por ciento y el tanto por ciento me lo va a trabajar en lambda mirad es decir yo puedo escribir ese lambda de aquí primera forma alolate escribir barra lambda y completo otra forma escribir simplemente el tanto por ciento y completo otra forma irme a la pestaña de símbolos sí irme a la pestaña de símbolos coger el símbolo lambda y ponerlo ¿vale? de las tres formas se pueden escribir pero ¿qué es lo que significa? esto es lo que significa ¿qué significa esta parte de aquí? esta parte de aquí lo que me está diciendo una función que coge como argumento x y me devuelve como valor la suma de x y x es decir el doble de x y esa función se la estoy aplicando al número natural 1 y además quiero hacer los cálculos en los naturales luego ¿qué valor me va a dar la expresión? pues el valor va a ser un número natural y su valor es 2 simplemente pero veis que he podido usar expresiones sin nombre exactamente como en HACC cambiando la barra por el lambda bueno para seguir ahora en los los aspectos del lenguaje de programación dentro de Isabelle tenemos que usar también los condicionales y el primero es el el más simple el if ¿cómo puedo definir una función? volvemos otra vez quiero definir el valor absoluto el valor absoluto de un número entero x es x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x en caso contrario ¿cómo traduzco en Isabel esta definición? primero la palabra clave es una definición no recursiva y por ahí se usa la palabra definición a continuación el nombre de la función y después el tipo ¿qué tipo le va a dar a esta función valor absoluto? va a coger como argumento un número entero y me va a devolver como valor un número entero y ahora el donde es donde defino la función el cuerpo de definición y la definición tiene que ir entre comillas bien el valor absoluto de x es lo que estoy diciendo aquí es igual recordad este era el doble igual y ahora lo defino y la expresión está si x es mayor o igual que 0 entonces x y en caso contrario menos x veis que la definición es una definición normal y corriente con los condicionales y las puedo seguir usando para evaluar si le pregunto ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? ¿qué me va a decir? el valor absoluto de menos 3 es el número entero 3 bien vamos a cambiar de definición vamos a definir ahora qué significa y ahora en lugar de usar condicionales vamos a usar patrones ¿qué significa que un número natural es un sucesor? bueno los sucesores son los números que son de la forma siguiente de algo ¿cómo puedo hacer una definición sobre los naturales? ¿qué constructores tengo para los naturales? tengo dos constructores tengo el 0 y el constructor siguiente entonces a la hora de definirlo voy a definir uso la palabra definición el nombre de la función el sucesor que me va a coger un natural y me va a devolver un moleano me va a decir es verdad que es un sucesor o no pero en el cuerpo lo que voy a hacer la definición voy a hacer patrones para usar patrones voy a decir que distinga casos según n entonces ¿cuáles son los posibles casos que puede tener un número natural? como estaba diciendo antes hay dos constructores o 0 o el siguiente si es 0 entonces ¿qué es lo que me tiene que devolver? lo que me tiene que devolver es falso porque el 0 no es siguiente de nadie y si no es 0 ¿qué me puede devolver? entonces me tiene que devolver verdadero y si ahora le pregunto ¿es el el 3 un sucesor? bueno pues si le pregunto que el 3 un sucesor me dice que es verdad me da el boleano verdadero cuestiones ¿se podría simplificar la definición anterior? me vengo a la a la sesión a ver ¿se podría simplificar la definición anterior? ¿cómo? ¿qué es lo que podría quitar? a ver pregunta ¿el m lo estoy usando? ¿este m de aquí lo estoy usando? no porque sea el sucesor luego este lo podría dejar como variable anónima vale pero es más todo esto lo estoy usando el sucesor lo estoy usando no pues también lo podría dejar como variable anónima veis dice si es 0 falso y aquí ¿qué? y en caso contrario eso es lo que escribimos y en caso contrario verdadero veis y sigue pudiendo servir la definición pero bueno lo voy a dejar como anote mía aunque os comento de que la definición la podíamos simplificar hasta ahora todo lo que llevamos son números naturales números enteros boleanos sus operaciones definiciones propiedades con el lema pero no hemos visto todavía como definir los tipos recursivos ni tampoco como se definen funciones recursivas pues todas las definiciones que hemos hecho son definiciones no recursivas bueno pues vamos a ello primero como se definen los tipos de datos bien y el primero voy a definir bueno Isabel lo tiene pero voy a definir de otra forma lo que sería una lista y lo que quiero es definir el tipo de datos aquí es lo que estoy diciendo para definir un tipo de datos uso la palabra data y lo que quiero definir quiero definir el tipo de datos de las listas cuyos elementos son de tipo A y como lo voy a definir pues el tipo de datos va a ser o bien es la lista vacía o si no es la lista vacía ¿cómo la construyo? pues considero una lista cuyos elementos son de tipo A un elemento de tipo A y la función const que lo que va a hacer este constructor es añadir el elemento a la lista ¿os acordáis? ¿os recordáis? la definición que ya vimos del tipo de lista en Jaque es exactamente lo mismo sino que allí simplemente se ponía data bueno y una vez que tengo definido un tipo puedo hacer definiciones por ejemplo quiero definir la función de concatenación ¿qué es lo que hace? pues coge una lista aquí esta lista en realidad ¿quién es? pues si a la lista vacía le añado el B y después le añado A esto es la lista B y si esta la concateno con la lista que solo tiene el C ¿qué me va a dar? pues me va a dar la lista A de C el problema que queremos ver es bien y la función de concatenación ¿cómo está definida? pues ¿cómo se hizo en Jaque? exactamente igual a ver la lista ¿de qué tipo es? o es la lista vacía o es un 2 luego necesitamos como hay dos constructores necesitaremos dos ecuaciones mira a la hora de concatenar vaya o uso el constructor vacía o el constructor con si uso el constructor con tiene que tener el elemento que estoy añadiendo y la lista a la que se añado bueno vamos a hacer la definición pero vaya la cosa más vamos veis primera diferencia uno que la función ya no uso la palabra definición sino que estoy usando la palabra fun y fun es para definir funciones recursivas ¿por qué esta función es recursiva? hombre porque a la hora de definirla voy a utilizar la propia definición segundo el nombre de la función sin problema a continuación el tipo el tipo primer argumento coge una lista de elementos de tipo A segundo argumento segunda lista y el resultado que va es la nueva lista bueno y ¿cómo se hace? aquí ahora va el cuerpo y mirad que las ecuaciones estoy escribiendo dos ecuaciones y las ecuaciones están separadas por la raya vertical vamos al contenido de las ecuaciones la primera ecuación que dice pues si el primer argumento es la lista vacía y el segundo argumento es la lista y ese el resultado que va a ser la lista y ese ahí no hay ningún problema ahora si la lista no es vacía sino que es una lista que tiene primer elemento x y resto xs ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? el primer elemento del resultado va a ser x ¿y quiénes son los que me quedan por concatenar? lo que me queda por concatenar es el resto del primer argumento es decir xs con ys esto es lo que me faltaba por concatenar ¿vale? bien y ahora el digamos el participante atento se ha debido de dar cuenta de un detalle en la salida de esta definición y el detalle es este de aquí le dicen bueno aquí sin problema el tipo pero ¿cómo interpreto esto? ¿qué me está diciendo Isabel en esas dos líneas? bueno al fin de cuentas lo que me está diciendo lo más lo más importante es que Isabel ha encontrado un argumento de terminación ¿qué significa un argumento de terminación? que Isabel automáticamente ha demostrado que la función co sea quien sea los argumentos siempre va a terminar ¿por qué? porque Isabel nunca va a admitir la definición de una función recursiva que no sepa demostrar que termine porque eso podría dar lugar a inconsistencia y en este caso ¿cuál es el argumento que ha encontrado para demostrar que termine? bueno mira aquí la clave está en esto esto ¿esto qué está diciendo? dice el argumento es un par bueno y lo ha unido los dos argumentos el primer argumento el primero de los argumentos resulta que el tamaño va bajando efectivamente cada vez que aplica la segunda ecuación que es el caso recursivo ¿qué le pasa con el tamaño del primer argumento? ¿qué diferencia hay entre este el cons xxs y el cons xxs pues que aquí hay el primer argumento el xs tiene un elemento menos que el cons xxs es decir en cada paso en que se aplica la recursión el número de elementos del primer argumento baja en uno y como eso sabe que es un número natural bueno pues por eso termina está claro de que esto de aquí así que no os asustéis porque el grado de automatismo de Isabel hará que prácticamente la totalidad de las funciones que vais a definir Isabel sabe automáticamente demostrar que terminan y no os tenéis que preocupar bien y una vez que la tengo definida pues puedo evaluar es decir si yo le pregunto cuánto vale la concatenación de la lista A-B con la lista C pues me va a decir una cosa muy difícil de leer veis que aquí ha aparecido muchas veces lista, lista, lista bueno ¿por qué? porque me están diciendo que es el tipo si quiero que no me dé tanto la lata con los nombres le puedo decir aquí que acorte los nombres y si repito el cálculo anterior pero con los nombres acortados bueno ya lo puedo leer de manera más fácil es decir la concatenación ¿qué va a hacer? pues me va a dar la lista ABC y es una lista de elementos de tipo A bueno a ver como siempre voy ahí a mirar la charla y os hago la pregunta a ver sí eso es lo que decía Enrique cualquier caso diferente a cero es cierto efectivamente cero ¿se ha entendido lo de la definición de lista y la definición de la concatenación y el argumento de terminación? basta con que alguien diga que sí seguimos para adelante o si dice que no que pregunte por qué no vale 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 ya veis hay suficiente sí pues vamos al siguiente caso hemos estado viendo una recursión con el tipo de lista también aunque sea con el tipo de lista que nosotros hemos definido con el tipo de lista predefinido funciona de manera análoga solo que usando la anotación en lugar de con pues el sostenido vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que recursión pero con los números naturales lo que yo quiero es definir una función que lo que haga sea sumar los genes primeros números naturales es decir 1 más 2 más 3 más genes o si queréis y sea purista en realidad 0 más 1 más 2 más genes sumar los genes primeros números naturales de manera que si digo cuál es la suma de los tres primeros números naturales sería 0 más 1 más 2 más 3 me tiene que devolver 6 como los números naturales en saber también es un tipo recursivo quienes son los constructores los constructores son la constante 0 y la función siguiente luego cuantas ecuaciones necesito 2 y cómo hago la suma bien si tengo mira otra vez que pongo fun porque la definición va a ser recursiva y otra vez me dice que también ha encontrado el orden de terminación el argumento es un número natural el resultado va a ser un número natural cuál es la suma de los 0 primeros números naturales 0 y en el caso siguiente si no es 0 que tendrá que ser siguiente de m y si tengo que sumar hasta el siguiente de m que es lo que hago sumo hasta m y quién es el que me falta por sumar el siguiente de m veis que la definición es la habitual por recursión y otra vez que es lo que pone 0 y el siguiente de m es mejor que pongáis siempre el constructor aunque se podría hacer pero complican las demostraciones mejor que pone aquí m y aquí pone m menos 1 porque estáis con las restas de los naturales y eso es puede llegar a ser problemático mejor es hacerlo por patrones y con los constructores y una vez que la tengo definida si vengo y le digo a Isabel que me evalúe cuál es la suma de los 3 pues me da 6 y si le digo bueno tampoco esto si me digo cuál es la suma de los 12 primeros pues me da 78 vale bueno lo dejo como estaba suma de los 3 y el siguiente ejemplo en lugar de la suma de los números lo que quiero es la suma de los n primeros números impares por ejemplo ¿quién sería la suma de los tres primeros números impares? ¿cuáles son los tres primeros números impares? 1, 3 y 5 ¿cuál es la suma de 1, 3 y 5? 1 más 3, 4 más 5, 9 pero luego me tiene que dar 9 ¿cómo defino la suma de los n primeros números impares? pues exactamente como el anterior primero va a ser una función recursiva por eso uso fun el nombre que le voy a dar suma de impares el argumento un número natural el resultado un número natural ¿cuál es el cuerpo de la definición? dos casos otra vez o llego hasta el 0 o llego hasta el siguiente de n si es 0 0 ¿quién es el siguiente de n número natural? exactamente esto ¿y qué hay que hacer? sumar los n primeros números naturales con eso calculo bueno ¿quién es la suma de los tres primeros? ¿quién es la suma de los doce primeros? pues 144 y dejo para el lector atento ¿quién es la suma de los diez primeros? 100 ¿quién es la suma de los once primeros? 121 ¿quién es la suma de los doce primeros? 144 ¿quién es en realidad la suma de los n primeros números naturales? en fin lo pongo aquí como pregunta vuelvo otra vez a ver ¿quién sería la suma de los n primeros números naturales? sin recursión efectivamente n al cuadrado pero eso lo tendremos que demostrar y eso lo veremos en temas posteriores es decir utilizando la definición de suma impare que acabamos de ver demostrar que la suma de los n primeros números impares es precisamente n al cuadrado bueno voy a volver otra vez a la sesión bueno y con eso ya el tema ha terminado y vamos a ver en la clase aquí vemos otra vez al navegador vuelvo a donde está la clase en la clase está la página de ejercicio en la página de ejercicio tenéis los ejercicios colaborativos y en los ejercicios colaborativos ya tenéis la relación 8 que es la que tendréis que hacer esta semana de aquí al jueves que viene y escribir las soluciones aquí veis que definir funciones de funciones factorial bueno y aquí tengo una idea de funciones de longitud bueno es simplemente definir funciones sin utilizar las predefinidas es decir simplemente utilizando el añadir un elemento usando los patrones de la lista no decir hombre yo sé que la inversa se llama reversa y entonces pongo reversa vale eso es correcto pero no es lo que se está preguntando bien pues con eso terminamos la sesión le voy a decir bien